Amigos, mucho se ha dicho sobre lo que pasó en el concierto de Travis hace unos días. Hay teorías conspirativas y algunas no tienen sentido y otras a mí sí me provocan escalofríos. Se ha dicho que fue culpa de Travis, que fue culpa del escenario, del lugar, de los organizadores y hay hasta quienes culpan a Drake. Pero lamentablemente, esta no es la primera vez que algo así sucede en un concierto y tampoco es la primera vez que un momento que tenía que ser de felicidad y gozo termina como todo lo contrario. Así es que en el video del día de hoy les hablaré de otros conciertos que lamentablemente terminaron en tragedia para traer un poco más de luz al tema y reflexionar sobre este, como lo hizo el rapero IDK que dijo lo siguiente en un concierto un día después de Astroworld Fest. Así es que empecemos, mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. El 22 de mayo de 2017, al final del concierto que Ariana Grande ofreció en el O2 Arena de Manchester en Inglaterra, Salman Avedi de 22 años murió después de detonar una bomba. La explosión dejó a 22 personas muertas y casi mil personas heridas y a la artista totalmente devastada. Ariana canceló los shows que tenía previsto hacer en Londres, se hizo cargo del funeral de las víctimas del atentado y 13 días después de la tragedia volvió a Manchester, al estadio Old Trafford, para ofrecer un concierto benéfico que se llamó One Love Manchester, para poder apoyar a las víctimas. El gremio artístico se unió para brindarle apoyo a Ariana y varias celebridades la acompañaron en este concierto benéfico, entre estas estaban Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, entre otros. Y el pasado 20 de agosto, el juez Jeremy Baker condenó a 55 años de cárcel a Hashim Avedi, el hermano menor del autor del atentado, por su participación en los hechos. Y hay opiniones encontradas con este tema porque en un inicio Hashim se declaró inocente y se encontraba en Libia en ese momento. Pero tiempo después confesó que ayudó a su hermano a orquestar todo y se fue de Inglaterra antes del atentado. Como lo dije en la intro, este tipo de tragedias de eventos musicales lamentablemente no es algo actual. El 3 de diciembre de 1979, la banda británica The Who iba a ofrecer un concierto en el Riverfront Colliseum, en Cincinnati. En el lugar se abrieron dos puertas mientras se acercaba la hora para que empezara el concierto. Cuando los músicos hicieron una prueba de sonido, los fans que esperaban afuera para poder entrar se abalanzaron hacia el recinto. Por esas únicas dos puertas, trataron de entrar miles de personas asfixiando a los que ya estaban formados. Murieron 11 personas y un número indeterminado resultaron heridas en el incidente y la banda actuó esa noche porque no se enteraron de la tragedia hasta el final del concierto. En el documental The Who, The Night That Changed Rock, transmitido por WCPO con motivo del 50 aniversario de la tragedia, Roger Daltrey declaró, Esa noche salimos del escenario y habíamos hecho un show maravilloso. Fue un gran espectáculo, uno de los mejores que tocamos en la gira. La multitud era increíble y luego nos dijeron lo que había sucedido y fue como ser golpeados con un bate de béisbol en la cabeza. Creo que hicimos el resto de la gira sin hablar con casi nadie, en total silencio. Demonios, apenas hablábamos entre nosotros. No hablábamos en el escenario, nos limitábamos a tocar nuestra música. Sí amigos, como lo dijo Daltrey, no solo se realizó el concierto de esa fatídica noche, la gira continuó. Si eso hubiera sucedido en esta época en la que la cultura de la cancelación está a la orden del día, hubieran acribillado a The Who así. Pete Townsend admitió no haber estado de acuerdo con la polémica decisión de continuar la gira de 1979, argumentando que deberían haberse quedado en Cincinnati apoyando a las familias de los afectados. Y de hecho, Townsend llamó a Eddie Vedder cuando algo similar sucedió en un concierto de Pearl Jam. El 30 de junio del año 2000, Pearl Jam se presentaba en el Ross Kield Festival, uno de los más importantes de Europa. En ese momento, Pearl Jam estaba en la cúspide de su carrera y estaban en el tour europeo de Vinaural, su sexto álbum de estudio. Por lo que aparecían como headliners en el festival, algo que había atraído a miles de fans. Durante el concierto, Eddie Vedder había pedido en múltiples ocasiones a las personas que se alejaran del escenario. Pero la emoción y ganas de estar más cerca de su banda favorita hicieron que la multitud se abalanzara contra el escenario, causando una fuerte presión sobre quienes se encontraban en primera fila y se originó una estampida que hizo que varios cayeran al suelo sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto lamentablemente le costó la vida a nueve personas. La lluvia que caía ese día también dificultó la visibilidad y miembros de seguridad del evento le pidieron al manager del tour que detuviera el show. En ese momento, la banda supo que algo muy malo había pasado entre el público. Y la imagen de Eddie Vedder llorando sobre el escenario daría la vuelta al mundo. Después del festival, el grupo canceló las dos fechas europeas que le quedaban a la gira y la retomaron en Estados Unidos un mes después. Pero han dicho que en ese momento pensaron seriamente la posibilidad de dejar la música. En 2013, editarían Love Boat Captain, que es un tema en memoria a los fallecidos esa noche. El 1 de octubre de 2017, otra tragedia enlutó al mundo del entretenimiento. Esta vez fue en Las Vegas, donde se llevaba a cabo el festival de música country Route 91 Harvest, que se destaca por ser uno de los mayores eventos de música country del país. Eran poco después de las 10 de la noche y el cantante Jason Aldin estaba en el escenario cuando se escucharon sonidos que muchos pensaron eran de fuegos artificiales. Pero realmente había un tirador llamado Steven Paddock, de 64 años, en el piso 32 del Hotel Mandala Bay que abrió fuego contra los más de 22.000 asistentes, matando a 59 e hiriendo a más de 500. El hombre se quitó la vida antes de que los escuadrones de las fuerzas especiales entraran en la habitación desde la que estuvo disparando al menos durante 10 minutos. Y en donde había 23 armas y munición suficiente. Y hasta la fecha no se sabe qué motivó a este hombre a abrir fuego. El 9 de noviembre de 2019, el trapero venezolano Liomar Acosta Horta, mejor conocido como Neutro Shorty, se presentaba en un concierto gratuito llamado Banderas Blancas en el Parque Generalísimo Francisco Miranda de Caracas. A este evento asistieron alrededor de 8.000 personas y de acuerdo con las autoridades, al principio varios jóvenes intentaban ingresar al evento saltando las rejas del parque, cuando la cerca se dio y las personas cayeron causando una primera estampida. Entre la cantidad de gente queriendo acercarse al escenario y el calor, muchos perdieron el conocimiento y solo tres canciones después, el trapero tuvo que retirarse del escenario por el descontrol del público. A pesar de que les había pedido que se calmaran, que se iba a cancelar el concierto y que habría otro. No se puede, los menores se están desmayando, yo me siento mal cuando les veo la cara y yo no quiero que esto siga sucediendo. Si están conmigo de pana hermano, créanme que yo voy a hacer otra fecha y vayase con calma. Pero esto molestó a la gente que comenzó a lanzar botellas y cosas a la tarima causando otra estampida en donde varias personas resultaron heridas y tres fallecieron entre estas dos jóvenes de 14 años. El 8 de agosto de 1992, en el Estadio Olímpico de Montreal, en Canadá, iba a haber un concierto épico. Se presentaban Metallica y Guns N' Roses. Todo iba perfecto hasta que James Hetfield, el vocalista de Metallica, tuvo un accidente. Un prop de pirotecnia le provocó quemaduras de segundo grado en la cara y las manos que claramente lo tuvieron en cuidados durante meses. Metallica interrumpió el concierto y Lars le dijo a los más de 500.000 asistentes lo que había sucedido. Pero todavía estaba el concierto de Guns N' Roses, aunque Axl Rose no estaba en su mejor momento. Un año antes había sido arrestado y se quejaba de tener problemas vocales y en ese momento, de hecho, el hombre ni siquiera quería salir a actuar. Y miren que tuvo la oportunidad de haber salvado la noche, pero no. Dos horas después de que Metallica se había retirado del escenario, nadie había salido. Después de un tiempo, Guns N' Roses apareció y empezaron más problemas. Hubo problemas de sonido y alegando un dolor de garganta, Axl Rose se marchó antes de tiempo después de un set de más o menos 55 minutos, no sin antes decir, este será nuestro último show en mucho tiempo. Y la gente enloqueció. Los furiosos asistentes empezaron disturbios dentro y fuera del Estadio Olímpico. Provocaron incendios, volcaron coches, rompieron escaparates y saquearon tiendas. Hubo muchísimos heridos y varios detenidos. Y aunque ninguna persona falleció, el evento quedó marcado como uno de los más infames de la historia y por supuesto, también quebró la relación de Metallica con Guns N' Roses, quienes nunca más volvieron a hacer nada juntos. Y amigos, no les hablé del atentado del 2015 en un concierto de Eagles of Death o del incendio en el concierto de Great White de 2003, o la estampida en el festival Love Parade de 2010, ni de la violencia y el caos del festival de Woodstock de 1999. Lamentablemente siguen pasando situaciones horribles en eventos a los que supuestamente vamos a distraernos, divertirnos y disfrutar de la música que nos gusta. Y como una persona a la que le encanta ir a conciertos, esto es tristísimo, amigos. Yo sé que hay cosas como los atentados que están fuera de nuestro poder y que también son cosas que jamás deberían de pasar, pero lo que nos toca a nosotros como asistentes a estos eventos es, como lo dijo IDK, estar conscientes de las personas a nuestro alrededor y tratar de ayudar a cualquiera que necesite ayuda. La empatía en momentos así es clave, amigos. Y bueno, creo que con eso me voy a despedir. Espero que el video los haya informado. Mi nombre es Ailet Vargas. Por aquí van a estar apareciendo las redes sociales de nuestro canal, todas las redes sociales que tenemos. Van a aparecer mis redes sociales personales por si nos quieren seguir. También díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y pues nada, los estaré viendo pronto. Les mando muchos besos y saludos a todos. ¡Bye!